¡Holana! ¡Holana! Y sin bla 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 mucho bla 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 En este video haremos lo que es un unboxing con el nuevo iPhone 11 Pro Max que salió Lo compararemos en comparación con el otro que es el XS Max que es el que actualmente estoy usando Veremos que teléfono es mejor Definitivamente por lo que he podido ver en algunos de que el frente del teléfono sigue siendo el mismo como lo es el XS Max Y lo que cambió simplemente son las cámaras traseras que son tres como lo han visto Entonces veremos en mi personal yo quiero ver que como es la cámara y las funciones que si sigue siendo lo mismo Ha cambiado porque usualmente pues siempre cambia lo que es interno, la batería Han dicho que en este la batería es completamente más duradera con variación a este Que he escuchado muchas cosas que se descarga muy rápido Y muchas cualidades las cuales veremos a través de este video Así que vamos a abrir esa caja a ver que viene la caja Esperemos en el momento preciso que venga el señor del correo a dejarnos ese teléfono preciado De hecho yo ya hasta compré mi case, el case para basado Lo que es la carcasa como le llamamos para tenerlo protegido Porque cuando estas cositas se te caen Yo he visto muchas personas que lloran mucho Entonces hay que mantener protegidos nuestros dispositivos a cualquier manera Solamente estamos esperando que venga ese dispositivo por correo Ese iPhone 11 Pro Max y veremos como es ¿Escucharon eso? Ha llegado el paquete, vamos a ver el señor del correo que nos ha traído A ver si vino ese precioso iPhone 11 Pro Vamos a cogerlo Ok, nada más y nada menos Vean que tenemos acá Y es nuestra caja predilecta del iPhone Increíble Hemos tenido, no pudimos ver Lucky, get back inside Ya el señor se ha ido, no está nadie Pero bueno, nuestro paquete ha llegado Y es nuestro iPhone Bueno amigos míos He acá conmigo El teléfono iPhone 11 Pro Tanto que lo esperé Que está conmigo Es una maravilla Me siento tan emocionado Esperé tanto por este teléfono Que ahora aquí lo tenemos Y estamos preparados para hacer ese unboxing Hacer ese review A ver qué tal son las diferencias con este nuevo iPhone En referencia a este otro iPhone Que es el XS Max Qué tal funciona Cómo se ve Si el diseño es el mismo Qué podemos esperar He leído mucho En referencia al teléfono Bueno es un teléfono maravilloso Entonces bueno Vamos a hacer un unboxing Y a ver qué tal es A darle un review de mi parte Quiero mucho tiempo usando teléfonos iPhone Y bueno Qué mejor que hacerle un video Vamos a abrir esta caja A ver cómo es el iPhone 11 Pro Y acá con nosotros El iPhone 11 Pro La caja se mira similar A la que ha sido Anteriormente cambia el diseño Yo escogí el negro Tenía anteriormente el color oro Pero decidí cambiar Y bueno Acá estamos ahora Con el iPhone 11 Vamos a quitarle El plastiquito Ok acá tenemos amigos El iPhone XS dos cámaras Y el iPhone 11 Pro Con sus tres cámaras Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Tarararararararararararararararararará Wow Mira 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 Nada más Qué belleza Mira eso Qué pre Z bueno a simple vista tenemos que son del mismo tamaño definitivamente estamos comparando uno con el otro en comparación son idénticos de frente tenemos que tienen el mismo diseño por acá enfrente el iphone 11 pro tiende a ser un poquito más ancho que el anterior por la parte de abajo siguen siendo completamente iguales como les repetía frente sigue siendo el mismo se siente un poco más pesado y por favor démosle la bienvenida a feel like a.k.a. lucky dile hola dile hola a nuestros ¿qué pasa? ¿ah? ¿me vio? hola dile hola hola a todos hola amigos ¿cómo están? ok ¿cadieron? a ver está saludando muy bien ok tenemos nuestro amigo feel like de este lado por favor disculpen la interrupción continuamos con nuestro vídeo ok tenemos que un poco más pesado en comparación al xs max definitivo la cámara ya sabemos que son tres cámaras las cuales son para optical zoom en las cuales tiene mejor acercamiento ahora descubriremos que viene adentro de la caja que entonces luego en él siempre vienen los stickers apple que muchas personas ya no usan de hecho algo que ha cambiado con este nuevo teléfono iphone 11 pro es el cargador el cargador que anteriormente venía este cargador y la diferencia entre estos cargadores que por cierto es una gran diferencia definitivamente un cargador wow inmenso comparado al sucesor de él es que con este tú cargaría tu teléfono celular en aproximadamente 6 7 horas o 8 horas para que tuvieras una carga completa al 100% con este nuevo cargador tú podrás cargar tu dispositivo en tan solo tres horas de cero a 100 lo cual es un gran gran avance para lo que es referencia de estos teléfonos las mejorías que han hecho definitivamente han sido las cámaras el cargador excepcional muchas personas se quejan en referencia a lo que es la batería el no cargar mucho se demora cargando entonces definitivamente ha sido un gran avance que apple ha hecho con ese cargador los headphones que ya tenemos que ya como usualmente todos conocemos seguir siendo los mismos y siempre como en cualquier otro celular cuando tú puedes un teléfono de apple siempre te va a venir con su cargador el teléfono el cable y los audífonos como accesorios eso es lo que el teléfono viene y como es para entrar más en detalle como es la cámara tendría yo que hacerles otro vídeo para poderles decir de qué opino hasta ahora este es el unboxing de lo que este teléfono ahora vamos a encenderlo y hacer unas pequeñas pruebas en referencia a cuál se mira mejor si la resolución de este teléfono mejor siempre te va a decir hola bienvenido será para mí o iphone una cosa muy súper interesante que debemos todos de saber por eso me encanta la tecnología de apple y los dispositivos como pueden observar acá me está dando ya la opción de ser a venido iphone o si tú tienes otro dispositivo a por como ha pasado será que es configurar un nuevo teléfono igual forma si no lo desea hacer así puede ir con el proceso en este caso en el lugar donde me encuentro si no acá tenemos obviamente todas las ciudades alrededor del mundo ok acá tenemos configurar tu nuevo teléfono tú le das un box continuo la cara configura tu nuevo iphone como podemos ver le vamos a continuar para así poder ahora una vez que los dos dispositivos están al lado si podemos ver el círculo te va a decir de que pongas este círculo junto a este otro círculo para así poder pasar toda la información que tenías en este dispositivo al nuevo dispositivo lo cual es completamente algo súper maravilloso que nos ahorra mucho tiempo ahora ponemos la cámara una encima de la otra esperando por el teléfono en finisión de mi iphone entra un código como todos sabemos los nuevos iphone tienen reconocimiento facial no necesitas tu dedo sino que ahora simplemente con tu hermosa y bella cara puedes hacer reconocimiento facial y nos dice que debemos de escoger una contraseña eso siempre por medida de seguridad porque siempre tienes que tener contraseña para tu teléfono en caso de que lo pierdas o algo siempre tiene que estar en seguridad que es tu contraseña vamos a escoger nuestra contraseña comenzando el nuevo teléfono ahora nos dice que esto va a tomar un par de segundos para que nuestro teléfono ya esté configurado perfecto ahora tenemos que nos ha dicho ellos ahora nos está diciendo que hagamos reconocimiento facial para que nuestro dispositivo pueda reconocer nuestra hermosa y bella cara vamos a proceder con ese procedimiento nos está diciendo que movamos la cara perfecto la primera cara dice que ya está terminada continuamos ahora seguimos con la segunda cara podemos nuestra cara hacia la izquierda tenemos propio problema pero veo que ahí hemos ahora ok amigos ahora este teléfono está haciendo una actualización preparando la actualización para sí mismo poder usar el dispositivo ok amigos nuestra actualización dice que ya está lista ok ahora dice suaja suaja desliza para arriba para poder gozar del ios 13 nos pide nuestra contraseña y ahora dice que se está preparando para transferir toda la información de un dispositivo a otro dispositivo ok amigos ahora tenemos que ya se está transfiriendo toda la información del iphone xs max o el iphone 10 xs max a el nuevo iphone xs 11 pero tan sencillo y tan fácil el poder transferir toda tu información para que la tengas en tu nuevo dispositivo sin perder siquiera un mensaje de texto cuando este teléfono esté terminado toda esta información se haya transferido al nuevo dispositivo tendré toda la información que solía tener un dispositivo que menos ha pasado el tiempo completo por fin el teléfono se ha pasado todo completamente ambos teléfonos ya ahora son los mismos se ha pasado toda la información del xs max al nuevo iphone 11 pro en referencia a lo que es la cámara mejor porque ahora tú puedes hacer zoom in punto 5 de 1 y de 2 o sea que este tercer lente lo que nos ayuda es poder acercarnos que un micro lente o el cual es un lente el cual te permite acercarte más al objeto que desees tomar la foto de igual persona de igual manera a las personas o a lo que lo quieras tomar la cámara los vídeos las fotos tendré que estarlo probando para luego posteriormente decir yo si estoy de acuerdo cómo está la cámara que la diferencia también muchas fotos y muchos vídeos lo ocupe para muchos vídeos especialmente para instagram que usó mucho el teléfono para ejercicio entonces usé mucho este teléfono para los vídeos no puedo dar un pequeño recomendación o referencia en aspecto a este teléfono porque pues no lo he comenzado a travesear pero en cuanto lo comience a travesear definitivamente que estaré dando mi opinión en referencia a lo que es este maravilloso teléfono pero definitivamente una pieza única definitivamente maravilloso me encantó el diseño me siento satisfecho y por cierto no olvidemos ponerle el case a ver qué tal cómo se ve definitivamente que hace un contraste negro con el negro haciéndose que se mide fenomenal y es así como esta maravillosa pieza única perfecta genial y es así como amigos la preciosura comenzaremos a probar y luego posteriormente daré mi opinión en referencia a esto esa será la conclusión de nuestro vídeo para la próxima haré lo que es referencia a las cámaras cuál es la diferencia entre ellas cómo se utilizan que los seres que puedes ocupar para que vayan teniendo una idea porque literalmente tú puedes poner tus fotos arreglar tus fotos desde tu teléfono ciertas cosas que puede hacer si te gusta poner tus vídeos para instagram para facebook de esta misma forma te muestra cómo cortarlo le ponen un pequeño color le ponen un contraste diferente y le da un tono diferente a tus vídeos para que lo puedas postear así que amigos míos con esta me despido muchas gracias por su sintonía siempre espero verlo en el próximo vídeo gracias por acompañarme en el próximo vídeo nos vemos